El producto es un producto a base de hule natural, es la materia prima principal. Sin el hule natural nosotros no podríamos trabajar, y puede haber sustitutos de productos, pero el hule natural no, eso si no lo podríamos sustituir. Miren, les voy a mostrar el hule natural, este es el hule natural. El hule natural puede llegar en varias, de hecho, sale en varias presentaciones. El líquido es conocido como el látex. El látex puede tener muchísimas ocupaciones como los guantes, los condones, productos que necesitan demasiada elasticidad. Los guantes para los cirujanos son netamente de látex. Pero ya en sólido, este es el hule natural y tiene varias presentaciones, varias calidades. Este es un hule natural de buena calidad. Y nosotros lo producimos en el Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en la zona de Tuxtepec. Allá tenemos un plantío de aproximadamente 20 hectáreas. El hule natural tiene tres etapas durante el ciclo. No puede ser dicho de enero a diciembre, en un año, sino su ciclo, pero sí lo podemos comparar en 12 meses. Tiene, digamos, desde noviembre a diciembre, enero y febrero, una alta productividad del árbol. El árbol da mucho hule en esos cuatro meses. Después viene marzo, abril, mayo y junio, donde baja su producción del árbol. Y empieza a trabajar a partir de los meses siguientes, julio, agosto, septiembre. Como es una época de agua, el árbol, por razón natural, se alimenta de agua. Y el producto que sale tiene más o menos el 50% de agua. Eso es muy importante, por eso nosotros debemos de esperar a que esté completamente seco. Esto también es un hule natural, es otra presentación. Acá de este lado, el producto con mayor volumen, pero no así costo, es el caulín mineral. Es el polvo. ¿Caulín mineral? Es el caulín mineral. Mire, nos llega en sacos de 30 kilos y este lo traemos del estado de Hidalgo. También utilizamos el azufre. El azufre es el del color amarillo. Ah, es el amarillito. Este azufre natural. Este nos lo traen de las minas de azufre y no lleva ningún producto químico. Después de este, aquí tenemos la brea. Es conocida, la brea, su nombre científico, técnico es la colofonia. Esta viene del estado de Michoacán y es muy parecido su cultivo al del hule. El ácido esteádico, que viene siendo una especie de cera que la brea, para lo que nosotros trabajamos, da la adhesividad que haya unión entre los materiales. Entonces, el caulín es nuestra carga para que los productos que utilizamos tengan un menor costo. Para que tengan un menor costo. Nos ayudan tanto. El azufre viene siendo una especie de aceleración, que ahorita lo vamos a ver. A ver, aguántame. Que ahorita lo vamos a ver el por qué necesitamos el azufre. Este sí es un producto químico, donde está elaborado, por empresas, donde sí ya es químico. Disulfuro de tetrametil y unam. También utilizamos el óxido de zinc en su estado natural. Por eso decimos que nuestro producto puede ser llamado al 90% un producto inmatural. Miren, de este lado ya se empezó a formar. Y se va adheriendo conforme se va calentando el cilindro. Y ahorita ya hay una pequeña cantidad de calor. Sí, se está calentando efectivamente. Eso es por la fricción de los rodillos. Por la fricción de los rodillos. Y me platica el señor Alonso que llega un momento en que tienen que usar guantes por el calentamiento que ya tiene la pasta. Exactamente. Y necesariamente esta es la máquina principal. Diríamos, es el alma de la empresa. El alma de la empresa, esta máquina. Sí. ¿Ustedes mismos la componen cuando se descompone? Sí. Cuando se nos descompone, pues todo el mundo corre a ver qué es lo que le pasa. A tratar de repararla. Porque sin esta no podemos continuar otros pasos. Y ahorita es, este, ya más, estira más. Estira más, ya decíamos. Al enfriarse va a endurecer. Pero va a tener la misma característica del hulo. El bote, la densidad. ¿Tiene el riesgo de que se enfríe esa...? Sí, tenemos enfriamiento. Ah, pero ahorita no corre el riesgo de que se le enfríe. No, al contrario. ¿Y se endurezca o no le sirva? Sí, pero no. No, se vuelve a meter a la máquina. Le está calculando el grueso que necesitan para... Es diferente para diferentes tipos de pelota. El tamaño. Y con esta maquinita nos ayudamos tanto a encontrar el grosor adecuado como a que esté siempre en la medida. ¿Tomó como ejemplo alguna otra maquinaria? No, no, no fue idea de nosotros. Así lo van extendiendo sobre... Sí, miren. Van extendiendo sobre... Sobre la lámina. Ah, miren. ¿Tocé? Ah, sí, está calientito. Sí, está caliente. Caliente. A ver, ahora sí ya viene. Sí, viene bien, viene bien. Lo hacemos de manera manual porque no tenemos necesidad de que haya otra máquina que nos ayude. Más fuerza, un motor o eso. No, lo hacemos de manera manual. Conforme se va calentando es lo que vamos haciendo. ¿A qué le pone aquí? El pulpo es el caulín que no utilizamos para la carga y esto ahorita lo estamos utilizando para que no se pegue. También lo hacemos de manera manual. ¿Este qué pasó es? Ese es un cortador. ¿Le da la forma de la pelota que va a hacer? Miren, como se fijaron, dieron un doblez, entonces de este salen dos y dos hacen un balón. Y ahorita vamos a ver cómo lo arman. Este se llama cortado, este proceso. Ese es cortado, sí, ese es cortado. Si se pueden ver, pueden ver, se imaginan que es una cuartilladora. Y ahí nos... Sí, esa la compraron ya, sí, o también la diseñaron. No, no, también es idea nuestra. La diseñaron. Ahí se utilizaba una máquina, allá está, una máquina alemana, cortadora, se apretan botones y corta. Pero los técnicos eran muy difíciles de conseguir cuando se descomponían. Entonces, pues empezamos a diseñar esta cortadora y es como lo... ¿Y en qué se inspiraron para diseñarla? Pues ahora sí que la necesidad y viendo, por ejemplo, lo de las tortillas, pues se meja mucho. Sí. Si nos dicen que lo copiamos de las tortillas, pues a lo mejor sí. Ese polvo que le pusieron en aquel proceso, bueno, ya nos dijo el nombre del polvo. Es el caulín. ¿También para enfriarla? No, no, no. Únicamente es para evitar el pegado. Ah, para que no se pegue a la hora de... en la máquina, a la hora de cortarlo. Exactamente. Perfecto. Sí, porque si no, como está caliente, al jalarlo, se estira, se deforma. Ah, para que no se deforme y no se pegue. Sí. Armado. Ajá. Sí. Y se van a... a fijar. ¿Qué le va a poner? Mire, le va a poner gasolina. Ahora, actualmente estamos utilizando gasolina con un cemento que aquí mismo elaboramos, a base de hule. Todo lo que nosotros hacemos aquí tiene mucho que ver con el hule. En este caso es a base de hule. Cemento a base de hule. Ajá. Y va disuelto en gasolina. Mire, como... Que por ese ve... Ajá. Aquí ya lo está viendo. Sí. Nada más en la orilla. Nada más en la parte donde va a ir el montado o el pegado. Ahorita lo van a... a ver. Así como es este paso, es el paso en todos para el balón grande, el balón más chico, balón americano más chiquito. La pelota, entonces, son redondas en este caso, ¿no? Sí, en este caso es... viene en B porque hacemos cucuruchos, pero este es el... El del balón. Ajá. El del balón americano. ¿Cuál es la pieza que prefieren o que se le vende más? Eh... pues actualmente es precisamente este. El balón. El balón americano, sí. Antes tenía mucho mercado el balón de fútbol, pero, pues, los buses han cambiado. ¿Sí me puedes decir su nombre? Venancio. Venancio. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo tiene trabajando acá, Venancio? Unos 17 años. Es de San Martín, ¿está? No, Santa María Atzompa. Atzompa. ¿Pertenece a la... Sí. ¿Y su nombre, perdón? Néstor Hernández de la Rosa. Néstor Hernández de la Rosa. ¿Y cuánto tiempo tiene acá? Igual como 17 años también. 17 años. ¿Y se iniciaron con el señor Alonso? Sí. ¿O ya con su papá? No, yo contaba con su papá. Esa, ese... Está pegando. Este es un balero. Y le ayuda a que termine de sellar. ¿Y esa...? Le agrega agua, agua natural. Que quede dentro, el agua dentro. Y ahorita vamos a ver el motivo del cual lleva el agua. Que sin esa pequeña cantidad de agua, saldrían mal los balones. De plano no saldrían. Porque qué propiedad tiene ahí. ¿Qué papel juega el agua? En el siguiente paso les... Lo vamos a ver. Ajá, el motivo. O sea, en este ratito, no he medido el tiempo, se va a sacar. No, hombre, los amigos armadores tienen una capacidad de hacer alrededor... Luego me dicen, me diga, son 50 piezas del tamaño que se da por una hora. 50 piezas por una hora. Entonces estamos hablando de que tiene la capacidad de 400 piezas al día. Al día. O sea, trabajan... Y Venancia me decía que es su nombre. ¿Usted cuál es el proceso que cotidianamente lleva a cabo? ¿Está en la máquina, la primera que estuvimos? Sí. Ah, bien. Y luego se pasa al armado. Ah, y luego también se pasa al armado. Y como pueden verlo, es un proceso... Un proceso de mano de obra directa, podemos decir que todavía es hasta... Sí, sí, sí. Muy bien. Aquí llegamos a tener 300, 400, 800, hasta mil piezas, esperando a que pasen al siguiente... ¿Cuál es el siguiente proceso? Nosotros le llamamos el vulcanizado o el horneado, digamos, y el horno lo van a ver semejante al de una panadería. Bueno, ahora ya son automáticos, dan vueltas y lo hacen todo por sí solos, pero era el anterior. Es una pila, antes se utilizaba para enfriar, pero pues el calor es energía y lo que ahora estamos utilizando es que el molde... Los moldes todos son de aluminio. Aluminio. Por su fácil conducción, tanto para enfriar como para calentar. Entonces lo que ahora utilizamos es aprovechar la energía del calor que se queden y evitar este mayor gasto en el combustible. Utilizamos gas LP, licuado propano. Miren, este es el del balón de fútbol americano, este tamaño. Pero aquí tenemos para fútbol, este, del tamaño del balón. Allá hay más chicos, el del básquet, número 7, que es el junior. Y aquí tenemos otros más pequeños, ahorita se los vamos a mostrar. Esta es la cámara de combustión. Ahí sí hay calentamiento. Estaríamos hablando de unos 200 grados centígrados. Pero en la cámara, donde están los moldes, estamos hablando de unos 150 grados. Tiene salidas de calor para que esto se caliente lo más rápido posible. Y como les comentaba, todos los moldes los tenemos en aluminio. Por su fácil conducción al calor. Todo el proceso es similar para todos los moldes. Con la llave de impacto es mucho más fácil. Ah, esa llave de impacto sirve para sacar los tornillos. Exactamente. Bueno, ajá. Por lo regular es la que usan. Ahora lo está haciendo manualmente. ¿Qué tiempo deben de permanecer en el horno? Más o menos 20 minutos, dependiendo la temperatura. Lógicamente, al día siguiente que empezamos a trabajar, se requiere más tiempo porque está abrido el horno. Cuando ya está caliente. O sea, ¿tarda para calentarse? Sí. ¿Ustedes lo meten así con el horno frío? ¿Lo llenan? ¿Prenden el horno? Sí, miren, como puede ver, la llave de impacto aprieta, ¿eh? Ah, claro. Sí, sí, no, sí tiene como una fuerza tremenda. Sí, sí, sí. Así es de que hay que tener bastante fuerza aquí el señor para estar haciendo eso. Sí, porque es otra, es como la fuerza, ¿no? La que se llama. Miren, normalmente el grabado está en el molde, no está en el balón. No lo grabamos en el molde. En el molde. Y hace rato preguntaba, ¿para qué? El agua. El agua, al entrar al calor, a demasiada temperatura, maestra, el agua se transforma en vapor. En vapor. Expande y es cuando el balón, liso o suave, se graba en el molde. Se graba. Como lo tiene. Está el grabado acá de... El grabado está en el molde. Es tanta la fuerza que hay de adentro hacia afuera que el material... Con el vapor de agua que se forma al calor. Esto es en todos los moldes. En más grandes, chicos, de otros tamaños, es lo que utilizamos. El chorrito de agua. Y todas deben de llevar agua. Sin el agua, o se salen, o no graban, porque no hay expansión. Todos los pasos que hemos visto, él los conoce. Y ahorita está inflando. Y ya tiene buen rato aquí trabajando. Ya no le digo que ya la mitad del negocio es de él. ¿Qué tiempo tiene, Miguel? De ahí hubo 20 años. 20 años. ¿Es de aquí, de San Martín? No, de Otumba. De Otumba. Mucho gusto, Miguel. Igualmente. Gracias. Me preguntaron para qué servía el parchecito. Miren, el parchecito sirve para que el pivote que estamos metiendo tenga fuerza y evite la salida del aire. Entonces, él está poniendo el pivote. En este, en el caso de estos. En el caso del grande sí es pivote. En el caso de estos chiquitos, le meto un tapón. Antes de estar vulcanizados. Brudos, puede ser. Ah. Antes de la vulcanización. Entonces, miren, vean. Ahora, ya la dureza que obtuvo, gracias a los agentes vulcanizantes que utilizamos. Los agentes que utilizamos es el azufre, el óxido de zinc y el TMT, el tetrametil. Entonces, ya está duro. Pero, después de este paso, cuando nos llega devolución, lo que queremos hacer es tapar, si hay una perforación, si le falta aire, pues ponerle y volver a inflar. Porque si no, ya no lo podemos utilizar. Y ya es un producto que está vulcanizado y que ya no se puede utilizar. Pero, ¿para qué nos sirve todo esto? Vénganse. Gracias. Permiso. Aquí tiene su cámara de pintado. Muy bien. Ahora, miren. Entonces, ya está aquí y el pivote lleva un hoyo al centro que va en la armella. Un hoyo al centro que va en la armella. Esa parte que está ajustando el señor. Y esa parte va a hacer que quede colgando. La armella es la parte que atornilla esa. Y que va a atornillar en el pivote, exactamente. Va a ser que, ahora, ¿por qué queremos el pivote y por qué queremos? Porque ahorita va a ser un paso donde necesitamos que dé vuelta. Y con esa facilidad del pivote lo vamos a poder lograr. Mónica de lo maluca. Mónica de lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para entregar para la venta, sí, claro. ¿Y estos a dónde se van a llevar? Básicamente el 50-60% está en el Sonora y los demás de nuestra producción las salimos a vender a Toluca, Oaxaca, Puebla, Córdoba, Veracruz. Todos esos mercados los atendemos de manera directa. ¿Ustedes van o vienen ellos a comprar? No, no, nosotros entregamos allá en las jugueterías. ¿En jugueterías? Aquí es donde termina el proceso, empajamos, se carga frita la camioneta y sale a la venta. ¿Es una persona? Una persona, Miguel. A Miguel los lleva. Esa se sale a vender o a entregar. La industria electrónica, los juguetes como nosotros, pues nos ha venido a afectar de manera fuerte. La industria de exportación, los chinos, con sus productos a lo mejor no del todo de calidad, pero muy económicos, pues también. Tenemos a gente que conocemos en la industria del plástico mexicano, de los carritos y todo eso, que prácticamente han desaparecido. Por ahí tenían un carrito. Han desaparecido porque la industria electrónica vino a suplir todo eso. Ahora el niño prefiere estar en la computadora o jugando que salga y se apartea el balón. Entonces, eso sí nos ha provocado fuertemente la caída en la venta, en el mercado, como se dice. ¿Cuántos trabajadores tiene usted ahora? Somos siete en total. Siete en total. Oiga, ¿y cuánto gasta la semana o el mes? Costos de ahorita. Sí, sus costos, ¿qué serían? Oiga, me refiero... La luz, los sueldos, el material. Miren, nosotros aproximadamente necesitamos alrededor de siete mil, ocho mil pesos semanales. Semanales. Semanales, sí. Tanto para mano de obra como para materia prima. Nos ayuda mucho que Lule es nuestro. Que Lule es nuestro. Pero de todos modos a la gente que tenemos allá trabajando, hay que ir pagando. Allá no les puedo quedar a deber porque voy cada mes, mes y medio y les tengo que pagar porque les daría sin ingresos durante más de un mes. Entonces, también se genera, se genera en mes. Es más o menos. Y entonces, ¿cuántas pelotas tiene que vender y balones para...? Nosotros debemos de tener aproximadamente una venta de casi mil piezas a la semana. Mil piezas a la semana aproximadamente para poder sacar... Para poder estar circulando. Hay veces no se sacan las mil piezas, se sacan cuatrocientas, quinientas, pero como llega la temporada de alta reventa, pues ahí vamos almacenando. ¿Qué temporadas? Es noviembre, no, bueno, diríamos diciembre, enero y abril. Y abril. Y abril, lo del día del niño. Día del niño y Navidad y Reyes. Navidad y Reyes. Ahí es donde nosotros nos fortalecemos económicamente para poder subsistir el resto del año. Porque hay que estarlo metiendo alrededor de mil pesos semanales. Muy bien. Y esto, ¿qué piensan de que han nombrado San Martín Pueblo Mágico? Pues es una buena oportunidad. Esperemos que nuestras autoridades realmente lo concreten y lo consoliden. Porque, pues, he visto varias cosas. Por ejemplo, la avenida principal, el 16 de septiembre, empezaron desde la portada y empezaron a trabajar. Qué bueno que haya... Tengo entendido que eso ya debe de ser... Al ser Pueblo Mágico debe tener otra imagen. Es muy bueno. Pero también ha habido cierta opacidad del presidente al decir qué es lo que está pasando con la portada. Hay un comité. No sé hasta qué punto esté trabajando. O si hay una información veraz y oportuna hacia los habitantes. ¿Usted obtendría algún beneficio o ve alguna oportunidad para usted? Creo que sí. Creo que sí. ¿Cuál sería? El Pueblo Mágico se consolida. Ahorita estamos nombrados, pero no sé si ya le volvieron a ratificar esa categoría. Pues, tan solo el turismo que va a llegar, pues, provoca derrame económica en el municipio. Y que la gente pueda tener para comprar. Y, a lo mejor, dentro de esa compra hay gente que quiera comprar baloncitos, ¿no? Les comentaba en la ocasión anterior que nos vinieron a visitar hace unos tres años unos danzantes que se dedican al juego de pelota prehispánico. Entonces, pues, me pidieron pelota de la que nosotros elaboramos, solamente con un peso especial, no muy elaborada. Pero me dijeron de qué se trataba. Y nos pusimos a investigar y nosotros hemos logrado hacer una pelota que tengo la plena seguridad de que nuestros antepasados la hicieron de esta manera. Y es una pelota con la que ellos jugaban de esta dimensión, pero con un peso de casi kilo y medio. Hay otra pelota, un poquito más grande, donde llegaba a los 2.800. Pero nosotros hemos elaborado esta. Y la hemos ya mostrado con algunas personas. Para, pues, sí, también, por qué no decirlo, para su venta, para su comercialización. Y, pues, es lo que tenemos. Ya tenemos algunas hechas. Entonces, lleva mucho, mucho tiempo, porque el hule, por razón natural, se los comentaba, tiene el 50% de agua. Entonces, hay que dejarla secar. Y el proceso, eso es lo que nos está llevando demasiado tiempo. Estoy plenamente seguro de que el proceso que encontramos, no lo descubrimos, porque los antiguos ya lo habían hecho. Lo que encontramos es el que ellos debieron de haber utilizado. Ellos no tenían manera de saber de que el hule tiene el 50% de agua. Porque la molécula del hule, pues, ¿cómo lo iban a medir o cómo lo iban a saber? No, nosotros, este, pues, lo encontramos. Tiene un bote para, según ellos, para el jugo de pelota adecuado. El hule, por razón natural, es un producto natural, tiende a descomponerse. Entonces, por eso su olor fuerte. Pero esto no huele nada a comparación del hule, que acaba de salir del árbol, y que se deja secar en lo que se transporta, ¿qué les parece? Mediodía. Tiene un olor demasiado, demasiado penetrante. Y, miren, esto es lo que hemos logrado hacer. Ya tenemos elaboradas otras cuatro o cinco pelotas. Vuelvo a insistir que creemos que fue el proceso que utilizaron los antiguos para poder hacer el juego de pelota. ¿El proceso de secado, cómo lo lograron? Híjole, el proceso de secado, miren, lo he visto en internet, donde el árbol de hule se pica de manera transversal con un cuchillo especial, porque tiene filo por todos lados y es curvo. Entonces, se pica de esta manera para que corra el hule líquido y llegue a un almacenamiento de aproximadamente medio litro, que es lo que ahorita estamos haciendo. Lo que nos costó trabajo es estar juntando el látex, en ese momento es látex porque se duble líquido, y para darle la forma de la pelota. Lo que les digo, que he visto en internet que ellos envuelven hule, lo van enredando hule seco y después le van agregando capas de hule líquido. Pienso que no fue el inicial, porque cómo iban a sacar primero la costra del hule, cómo iban a tener hule seco. Lo que nosotros hemos visto es que la pelota que elaboramos fue directamente desde el árbol. Desde el árbol la elaboraron. ¿Usted piensa que así lo hicieron? Creo que sí. No tenían manera de otro conocimiento. Estamos hablando de 400 años de ese tiempo, ¿no? De lo que ya que transcurrió. Por eso es lo que nosotros pensamos que ese es el proceso. Que ese es el proceso que utilizaron para... El proceso al cual ellos llegaron a la pelota. ¿Por qué dicen, cuando llegaron los españoles, decían que eran piedras mágicas? A pesar del peso. A pesar del peso. Pero ellos en ese tiempo, ¿cómo iban a tener la tecnología que ahorita tenemos? O los conocimientos del hule, que tiene agua necesariamente. Y el árbol, para que tenga una buena producción, necesita muchísima agua. Por eso se da solamente en estados donde llueve mucho, donde hay mucha gente. O los conocimientos del hule, que tiene agua necesaria. O los conocimientos del hule.